Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un par de noticias que yo considero bastante importantes La primera sobre Assassin's Creed 3, confirmadas ya muchas cosas, confirmado ya que el juego existe Confirmadas también la carátula oficial, la tenéis en la descripción La carátula oficial, bueno, está bastante chula y tal Y unos detalles, ¿no? del juego, el protagonista será muy hábil con las armas de fuego Los arcos y las hachas, esto quiere decir que, bueno, que el sistema de juego quizás cambiará un poquito No, bastante, veremos algo novedoso por lo que parece Un control de... más... mejor por así decirlo, ¿no? Más diferente, diferente a lo que habíamos conocido hasta ahora Y como no será en la revolución norteamericana, como ya se especulaba mucho tiempo atrás Y bueno, ya se confirma eso Y bueno, el juego será presentado este 5 de marzo a las 6 de la tarde Veremos a ver que si presentan algún gameplay o hacen algo especial Veremos a ver que es lo que ocurre, bueno Eso por un lado Y también tenemos una noticia que me parece bastante espectacular Bioshock gratis El primer Bioshock gratis para los que compren el Bioshock Infinite Ya sabéis, el Bioshock 3 Bueno, aunque el propio creador dice que este debería ser Bioshock 2 Porque el otro, pues bueno, no tenía mucho sentido Será gratuito Es, yo creo que, el mejor extra de lo que llevamos de generación, ¿no? Un juego de 10 gratis con otro juego, ¿no? O sea, te viene un juego que es de 10 absoluto Con, bueno, de 10 absoluto no Tampoco podemos calificar un juego de 10 Pero sí de sobresaliente Nunca existe el juego perfecto No se le puede dar un 10 a ningún juego Es lo que yo pienso siempre Lo he pensado toda la vida Y bueno, un juego de sobresaliente Junto con lo que seguramente será otro Así que, bueno, una compra que no os podéis perder Que yo creo que los 60-70 euros Con los que salga este juego Tienen, bueno, se van a amortizar bastante bien Son dos juegos muy buenos Saldrá el 19 de octubre, por cierto Para PlayStation 3, Xbox 360 Y PC Iba a decir y PC Y PC Y bueno, nada más Espero que os hayan gustado las dos noticias Recordad que tienes en la descripción Las fotos de la portada de Assassin's Creed 3 Y bueno, nada más Hasta la próxima Chao